Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos iniquos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos, seis cosas aborrece Jehová y aun siete abomina su alma. Bueno el título de este mensaje es Dios aborrece al testigo falso que habla mentiras, bueno este es el sexto mensaje de la serie seis pecados que Dios, o siete pecados que Dios aborrece y en Proverbios 6 y 9 dice el testigo falso que habla mentiras, Dios aborrece al testigo falso dice la Biblia, esta es la persona que miente para infamar a otro, esto es mentir o inventar para dañar a otra persona, más que nada dañar su reputación, dice yo lo vi cuando no vio, dice yo lo oí cuando no escucho, mire esto no se debe tomar la ligera. Este principio es el noveno mandamiento y nos declara la Biblia que es algo muy terrible romper este mandamiento, dice Éxodo 20, 16 no hablarás contra tu prójimo, ¿qué dice ahí? falso testimonio, vuelvo a leer lo que dice Proverbios 6, 16 seis cosas aborrece Jehová y aun siete abomina su alma y empieza a dar una lista de pecados y llegamos donde dice el testigo falso que habla mentiras, es un pecado muy grave es un pecado muy, es un pecado que uno va a pagar de una manera muy fuerte, así que tenga cuidado en inventar para hacer quedar mal a otro eso es un pecado que se le debe advertir especialmente a los que les gusta andar en chismes y escuchando cosas que no deben escuchar habrá chismosos en la iglesia abundan, algunos es su don espiritual, es chismear, dice Dios para esto me ha llamado, no mire en la iglesia no debe haber chismes pero lamentablemente ahí es donde muchas veces hay mucho chisme siempre que hay una comunidad pequeña hay chisme mi familia viene de un pueblo pequeño ahí al lado de Morelia y como es un pueblo pequeño donde la gente ha vivido ahí por años y años, todo mundo se conoce empiezan a hablar mal de uno y otro y hay un chisme de chismosos gente que después calumnia, infamia y miente e inventa ¿por qué? ¿por qué hace eso el chismoso? vamos a ver por qué sucede esto dice la Hilda que la muerte está la muerte y la vida están en el poder de la lengua Proverbs 18, 21 dice la muerte y la vida están en el poder de ¿qué dice ahí? en la lengua o sea que para muchos su vida depende del testimonio de otros estamos diciendo que hay personas que mueren porque alguien dio falso testimonio esa es la historia que acabamos de leer en el primer libro de Reyes capítulo 21 con Nabot pero mire, nada más usted vea la historia en Estados Unidos o en cualquier país usted puede ver el periódico y ver gente que dice fue libre hace 20 años lo condenaron pero nos dimos cuenta que no era culpable ¿ha escuchado historias así? había un boxeador famoso que a los 11 años él defendiendo a su compañero apuñaleó a un hombre blanco con este hombre blanco según las investigaciones era un hombre que buscaba abusar a niños morenitos y este muchacho por defender a su amigo ingenuo pues sacó un cuchillo y lo apuñaleó y vino el fiscal era un hombre muy importante y lo metieron preso y él fue preso desde los 11 años y se escapó a los 17 años y se fue al Navy y allí estuvo por varios años y allí empezó a practicar el box se convirtió en un buen boxeador empezó a agarrar fama y cuando él regresó a casa ¿quién cree que apareció ahí? el mismo fiscal le dice tú te escapaste te quedan dos años y lo volvió a meter a la cárcel después de salir entró a boxear profesional usted conoce su nombre es Ruben Carter el huracán y este hombre llegó a ser casi campeón pero en una ocasión estaba manejando después de una fiesta las policías estaban buscando un homicida un homicida blanco pero cuando el fiscal se dio cuenta que estaba él cerca en el área el mismo fiscal él plantó la evidencia sobornaron a los testigos los amenazaron y todos decían él fue él fue y lo metieron preso y estuvo preso por casi 20 años más imagínense desde la edad de 11 años a la edad de adulto y después unos años después preso otra vez la mayor parte de su vida él estaba preso su esposa lo divorció perdió todo su dinero tratando de pelear el juicio finalmente se dio por vencido escribió un libro desde la cárcel y ese libro llegó a las manos de otro muchacho el cual junto con otros que le estaban ayudando a él decidieron ayudarle después de tanta investigación ¿qué cree que sucedió? salió libre pero mire cuántos años perdió perdió su familia perdió todo lo que tenía la mayor parte de su vida encerrado ¿por qué? porque hubo falsos testigos que hablaron mentira y podemos esto aplicarlo a muchas a muchas otras cosas apenas escuché de un señor que lo salió libre hace unas semanas porque lo malacusaron de abusar a una mujer y ahora con las evidencias del ADN muchos están saliendo libres y quiero decirle que hay quienes sí son víctimas pero hay muchos también que son testigos falsos y si usted es un testigo falso quiero decirle que usted va a pagar duramente así lo enseña la palabra de Dios el testimonio de un testigo el testigo se ve obligado a presentarse en un proceso judicial los testigos juegan un papel de mucha importancia en la solución de los casos judiciales especialmente en la Biblia en los tiempos bíblicos no había evidencias de ADN no había forénsicas no había cámaras para ver no había pruebas por teléfono porque a veces ¿dónde estabas? mire mandé mi texto a esta hora yo estaba aquí no había eso entonces dependía de testigos una persona que vio ahora vamos a ver algunos términos algunas palabras y cómo puede aplicar esto a nuestra vida porque los juicios en la Biblia eran muy sencillos no había defensores no había abogados usted no puede llamar a un abogado no lo podían sacar por una fianza todo era rápido era muy sencillo pero aunque la Biblia habla mucho acerca del testimonio en forma legal hay una aplicación amplia para todos nosotros ahí en Salmo 119 versículo 96 dice amplio sobremanera es que dice ahí tu mandamiento o sea que cuando Dios da un mandamiento es amplio se puede aplicar de muchas formas y de muchas maneras usted lo puede aplicar vamos a aplicar este mensaje de esta manera el dar falso testimonio aplica a la reputación ajena es la santidad la santidad de la reputación ajena y de la verdad Dios protege la reputación de otro y Dios dice de eso se trata este mandamiento que usted no arruine la reputación de otra persona hay pecados que van a la mano con dar falso testimonio vimos que es mentira y otros vamos a ver lo que es la mentira pero existe la palabra calumniar la palabra calumniar significa una acusación falsa y maliciosa hecha contra una persona con la intención de deshonrarla existe la palabra infamar en la Biblia que significa hacer o decir cosas que perjudican la buena fama existe la palabra maldecir en la Biblia que es hablar mal en el contexto de hacerle quedar mal o infamarlo existe también la palabra vituperar que significa perseguir hablando mal para infamar son las palabras que Dios usa de una forma sinónima para aplicar este mismo principio lo cual vamos a aplicar a nuestras vidas para que usted y yo con nuestros labios no infamemos a otros no hablemos mal de otros porque la Biblia habla mucho de chismosos y lo chistoso es que habla mucho de chismosas calumniadoras pero en mi vida yo he visto más chismosos que chismosas ese problema es igual yo he estado muchas veces trabajando trabajando con chismosos que les gusta el chisme ya no lo pegaron las mujeres a todos les gusta el chisme cuando una cosa es y ya escuchaste que paso que paso verdad o no vamos a hablar del chisme porque el chisme incluye lo que puede ser verdad pero el chisme también incluye lo que no es verdad en este pasaje entonces vamos a analizar la historia de un hombre llamado Nabot él fue asesinado por una pareja por Acab y por Jezabel estos son la cabecilla que llevaron adelante un juicio un juicio ilegal ellos no fueron los que mataron y fueron los testigos falsos pero si eran los que estaban jalando los hilos de sus títeres y Dios le demanda a ellos después por eso vamos a enfocarnos en ellos porque ellos entonces están detrás del testimonio falso en contra de este hombre llamado Nabot escriba número el corazón de los falsos testigos el corazón de los falsos testigos o sea porque empezamos con eso porque el dar falso testimonio empieza en el corazón el calumniar empieza en el corazón note lo que dice la Biblia acerca de este hombre y de esta mujer en primer libro de Reyes 21-25 dice la verdad ninguno fue como Acab que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová pero vea lo que dice la siguiente frase porque Jehová su mujer que dice ahí lo incitaba entonces vemos aquí que Acab era un hombre que era manejado por su mujer por su esposa ahí le dice que él era uno de los peores reyes que hubo en Israel vaya conmigo en su Biblia primer libro de Reyes 16 versículo 30 primer libro de Reyes 16-30 estamos ahí dice y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria 22 años y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová pero vea la siguiente frase más que todos los que reinaron antes de él entonces antes de seguir adelante vemos ya que es un hombre perverso y malvado o sea que el ser falso testigo refleja un corazón perverso si una persona le gusta hablar mal hacer quedar mal a otra persona a infamarla la raíz está en su corazón Mateo 15-19 dice así porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos ¿qué dice la siguiente frase? los falsos testimonios ¿de dónde viene el falso testimonio? del corazón una persona que tiene un corazón malvado siempre va a dar falso testimonio va a ser una la persona que está infamando a otro que calumnia que miente para dañar es una persona con un corazón perverso y malo por eso analices a usted arrepiéntase si usted es una persona así dice yo nada más escuché y estoy pasando lo que escuché tenga mucho cuidado porque usted puede caer en este pecado muy grave letra A buscaron dañar la reputación de un buen hombre buscaron dañar la reputación de un buen hombre en la Biblia yo pude encontrar nada más esta mañana estudiando a cuatro personas que fueron mal acusadas y después ellos sufrieron por la acusación entre ellos está un hombre llamado José un joven llamado José la mujer de su amo se quería meter con él pero él era justo y él dice yo no voy a pecar contra Dios y que hizo esta mujer lo infamó y le dijo el muchacho hebreo que me trajiste él me quiso forzar y metieron preso a José lo metieron preso por una acusación falsa y muchas veces en la Biblia la gente más acusada y en la vida real son la gente que hace el bien la gente que quiere vivir para Dios la gente que es piadosa y el malvado la malvada le gusta acusar al que es justo miren lo que dice Pena de Reyes 21 ahí en tu Biblia Pena de Reyes 21 vamos a quedarnos en la Biblia en Pena de Reyes Pena de Reyes 21 vemos que este hombre Nabot tenía una buena reputación y si Acab habló a Nabot diciendo dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa yo te daré de hoy otra viña mejor que esta o si mejor te pareciera te pagaré su valor en dinero aquí tenemos a Acab y tiene un palacio una casa grande y al lado de su casa está la viña de Nabot y le dice este hombre dame la viña yo te doy una mejor te doy tal vez una más grande una más bonita una que está cerca del mercado cerca del mar tal vez una que eres de más precio es una buena oferta que le estaba dando pero no se la quiso vender Nabot dice el versículo 3 y Nabot respondió a Acab guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de quien dice ahí de mis padres aquí está mostrando Nabot su justicia que él no tiene permiso de vender su viña porque esa viña tiene un propósito espiritual esa viña le pertenece a Dios y se la encomendó a la familia de Nabot y Nabot la recibió de sus padres y cuando Nabot muera se la va a dar a sus hijos él estaba aplicando la ley de Dios ahí pero a este hombre no le importó él quería esa viña veamos lo que dice el 6 ya después viene llorando a su esposa el 6 dice él respondió le decía porque estás triste dice porque hablé con Nabot de Israel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quiere le daré otra viña por ella y él respondió yo no te daré mi viña y su mujer Jezabel le dijo eres tú ahora rey sobre Israel levántate y come y alégrate mire yo te daré la viña de Nabot de Israel esta mujer prepotente y ella es la que manda ahí porque andas llorando mi hijo le dice párate mi hijo yo te voy a dar la viña yo voy a ser hija Nabot dice como le va a hacer a esta doña ella siempre logra todo lo que hace lo que emprende y vemos después un complot versículo 8 entonces ella escribió cartas en nombre de quien de Acab y la selló con su anillo o sea y dice vente para acá papá y empezó a escribir la carta pon tu mano le agarró la manita de Acab y la puso en la cera y le hizo así ahora pon la otra papá ahí lo trataba como un niño quien le incitaba su mujer le incitaba dice después y las envió a los ancianos de los principales que moraban en la ciudad de Nabot y las cartas que escribió decían así proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo y poner a dos hombres mira perversos delante de él que atestiguen contra él y digan tú has blasfemado a Dios y al rey entonces sacarlo y apedrarlo para qué para que muera esa palabra perversos en la antigua dice que son hijos de Belial hijos del diablo pon a dos hijos del diablo para que atestiguen en contra de Nabot o sea son falsos testigos que den falso testimonio acusando a un hombre justo hay otro hombre en la biblia que también fue acusado porque era un hombre lleno de fe y lleno de gracia llama Esteban y observe lo que sucedió en Hechos 6 11 entonces sobornaron a unos para que dijiesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios parece es algo similar ¿verdad? esos hombres malvados y perversos entonces vemos ahí que los que dan falso testimonio tienen un corazón perverso un corazón malo debe arrepentirse cualquier persona que le gusta andar ahí traficando sus chismes y andar moviendo y propagando chismes tenga cuidado porque Dios aborrece al chismoso y bueno al que dice falso testimonio en segundo lugar vamos a ver el crimen de los falsos testigos lo que acabamos de leer fue lo que escribió esta mujer pero ahora vamos a ver lo que sucedió el 11 dice y los de su ciudad los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó conforme a los escritos en las cartas que ella les había enviado y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo Nabot ha blasfemado a Dios y al rey y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y que dice ahí y murió observe el crimen de estos dos imagínese a Nabot trabajando en su viña y pronto uno de sus hijos dice papá te hablan en la puerta y él va a la puerta y ve a los ancianos y le dice Nabot tendremos aquí una orden para que te presentes en la corte del pueblo y él ve la orden y dice como yo no he blasfemado contra Acab yo no he blasfemado contra Nabot eso no es verdad bueno tienes que presentarte y ahí va Nabot presentándose con toda su familia y dice la Biblia que se sientan delante de él dos testigos falsos y dicen yo escuché a Nabot él blasfemó a Dios y blasfemó al rey y el otro dice si es cierto yo estaba ahí presente cuando él lo hizo y él dijo pero no es cierto no es verdad dice calle por favor no puede usted hablar ahorita no había abogados no había defensa se puede imaginar la situación en la que se encontraba este hombre por eso da coraje cuando la gente da falso testimonio si fuera poco vaya conmigo a segunda de reyes 926 si esto nos da coraje nada más lea lo que lo que dice segunda de reyes 926 estamos ahí dice la isla de esta manera que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de quien dice ahí de sus hijos entonces no solamente mataron a quien Nabot sino también a sus hijos escriba por favor ahí la mentira y el engaño aquí vemos dos palabras importantes lo que es mentir y engañar estos hombres engañaron al pueblo note que los ancianos estaban envueltos y ellos mismos consiguieron a dos falsos testigos pero las personas que finalmente fueron engañadas fueron los del pueblo y uno puede engañar a todo mundo pero a Dios nadie le puede engañar el ser un testigo falso involucra la mentira la mentira es una expresión contraria a la verdad cuando uno miente uno miente a sabiendas intencionalmente distorsionando la realidad o la verdad no es por equivocación es cuando uno sabe la verdad pero miente cuando una persona miente acerca de otra persona eso se llama dar falso testimonio es infamar a aquella persona y estos mintieron sabiendo que Nabot no había blasfemado sabiendo que Nabot era un hombre justo observe lo que dice Proverbios 14.5 el testigo verdadero que dice ahí no mentirá más el testigo falso habla que hablará que hablará mentiras y el testigo falso incluye el engaño dice Proverbios 12.17 el que habla verdad declara justicia más el testigo mentiroso que declara engaño el engaño es hacer creer una cosa que no es verdad mire y esto sucede en todos lugares gente que va a corte dice si yo estuve ahí yo escuché él dijo esto y aquello y son mentiras a usted lo han malacusado alguna vez después sucede escriba ahí la corrupción y el asesinato la corrupción y el asesinato porque decimos que era una corrupción porque estos usaron la ley civil para matar a Nabot la historia que leímos los ancianos estaban envueltos la meta era matar a Nabot y a sus hijos para quedarse con la viña y lo hicieron usando la misma ley de Dios y esto fue exactamente lo que hicieron con Jesucristo en Mateo 25 dice de esta manera 59 al 61 y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús mire todos estaban buscando falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte dice el 60 y que dice ahí y no lo hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban estos traían el mejor el mejor abogado y él dijo trajo como unos 20 30 testigos esto me recuerda lo que pasó apenas con Trump trajeron 6 testigos para testificar en contra de él acerca de aquella famosa llamada con Ucrania si usted sabe algo los 6 no escucharon nada no estuvieron ahí y dijeron no sabemos que pasó o sea que este era un tremendo circo para poder sorprender al presidente en algo que no ahora yo no estoy a favor del presidente en su manera de ser y hablar y yo leí la transcripción y la llamada telefónica no hubo soborno no hubo amenaza yo creo que esa era una persona demente o una persona que odia al presidente para inventar y trajeron a 6 bueno trajeron a 7 el séptimo dijo no hizo nada al presidente pero esos 7 6 decían él es culpable y cuando le preguntaba los interrogaban ¿tú escuchaste? no ¿has tenido contacto con el presidente de Ucrania? no y no había nadie que podía testificar contra ellos ahora desde que él ha sido presidente han tratado de acusarle y eso es lo que hace mire como vimos con Jesús trataron de acusarle con algo y después lo sorprendieron con sus propias palabras cuando él dijo que él era el hijo de Dios eso era suficiente para crucificarlo es lo que dice la siguiente parte ahí en el versículo 61 bueno en el 60 y no hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban pero al fin vinieron ¿cuántos testigos? dos testigos falsos que dijeron este dijo puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo ¿Jesucristo dijo eso? si dijo eso pero no hablaba del templo físico que estaba ahí hablaba de su propio cuerpo y con eso fue suficiente para crucificarlo imagínese ahora ¿por qué dos testigos? porque así lo dice la ley de Eteronomio 17 6 al 7 por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo o sea la Biblia dice claramente que no solamente por uno ¿cuántos tiene que haber? dos dice el siete la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo así quitarás el mal del medio de ti está diciendo los testigos son los primeros en arrojar la piedra porque es más fácil hablar que arrojar piedras ¿no piensa usted? y para arrojar la piedra entonces él está poniendo el peso de su palabra el que él está afirmando la verdad entonces pongamos que el hermano Miguel era el que estaba allá y él blasfemó el nombre de Jehová y yo lo escuché y el hermano Josué y yo estábamos ahí y los dos lo escuchamos y vamos a los ancianos y dejamos saber lo que sucedió y no lo niega yo estaba enojado no sé entonces todo el pueblo se reúne y los testigos hermano Josué y yo somos los primeros en aventar la primera piedra y después todo el pueblo pero recuerda que requería dos testigos y esos hombres trajeron Acab y Jezabel trajeron a dos testigos o sea ellos sabían conocían la ley ellos distorsionaron entonces el juicio el derecho para poder lastimar a este hombre nota lo que dice ahí Proverbios 16 y 28 la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar está diciendo que la lengua falsa siempre causa daño Proverbios 25 y 18 dice martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo ¿qué cosa? falso testimonio este pasaje dice que le puede costar la vida al hombre que están infamando en Estados Unidos una persona solamente tiene que ser acusada de algo y puede destruir su reputación completamente ahora eso no es una cosa leve a los ojos de Dios número 3 vemos el castigo de los falsos testigos el castigo de los falsos testigos regresemos a Pena de Reyes 21 versículo 17 aquí viene el juicio de Dios entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo levántate descienda a encontrarte con Acab rey de Israel que está en Samaria y aquí él está en la viña de Nabot la cual ha descendido para tomar posesión de ella y le hablarás diciendo así ha dicho Jehová no mataste y también has despojado y volverás a hablar diciendo así ha dicho Jehová en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot los perros lamerán también tu sangre tu misma sangre aquí vemos el señor está declarando juicio a Acab ¿dónde estaba Acab? en la misma viña de Nabot y le dijo así tú vas a morir Acab Dios va a juzgarte en el mismo lugar donde Nabot murió ahí vas a morir también tú ahí van a lamer los perros tu sangre y si usted lee el capítulo 22 así pasó pero vea lo que dice después el ciclo 20 vamos a ir al 23 de Jezabel también habló Jehová diciendo los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezabel si usted ve la historia de Jezabel algunos años después hubo un golpe de estado y ella estaba en una torre y se asomó por la ventana y los que estaban los que eran los eunucos que atendían a Jezabel estaban a favor del nuevo rey y no estaban a favor de esta mujer y aquel hombre les dijo aquello los que estén conmigo arrojen a esa mujer pum ahí va cayendo la mujer después pasó un carro y la atropella ahí quedó muerta y se fueron a comer dice ahorita vamos por aquella cuando dicen vea va a enterrarla ya no estaba los perros se la comieron Dios castigó por el falso testimonio de ellos este pecado Dios lo castiga recuerde lo que dice ahí Dios aborrece el falso testigo Proverbios 6 19 dice el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos letra B Dios castiga al falso testigo no solamente Dios lo aborrece pero Dios lo castiga no vamos a ir a Deuteronomio 19 15 21 pero dice la Biblia que si el testigo falso si se dan cuenta que dio falso testimonio él va a pagar por el testimonio que dio o sea si usted dijo yo vi que él robó entonces a qué le iban a meter le iban a golpear 40 veces menos uno entonces ese castigo es ahora para usted porque eso es lo que usted intentó hacer el daño que usted intentó en aquella persona si usted acusa a otra persona de de matar y no mató entonces a usted lo van a matar entonces Dios castiga o sea lo que dice Proverbs 19 5 el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras que dice ahí no escapará el versículo 19 hay Proverbs 19 9 dice el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras que dice ahí perecerá y Salmo 101 5 dice al que solapadamente infama a su prójimo que dice yo lo destruiré ahora ok ya entramos a lo que es el fondo de esto tengo que explicar lo que era legalmente vamos a ver ahora la aplicación a nosotros el deber del cristiano el deber del cristiano vuelve a preguntar hay chismosos entre nosotros hay gente que le gusta infamar hablar mal de otro bueno vamos a contestar dos preguntas número uno dice ahí que hacer con la reputación ajena que hacer con la reputación ajena recuerde que este principio se trata de defender la reputación de otro o más bien se trata de honrar la reputación de otra persona como debo tratar a otra persona cuando yo escuche algo mal de ellos vea lo que dice Mateo 7 12 así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas este pasaje está diciendo de la manera que usted quiere que a usted le traten usted debe tratar a otros imagínese que alguien está diciendo que usted es un delincuente y ratero que no quiere pagar deudas y no es verdad usted quisiera que alguien le venga y le diga a usted o quisiera que todo mundo supiera o creyera esa mentira de usted ahora si usted es un ratero y delincuente mejor arréglese con Dios pero lo que estamos viendo es que con la reputación ajena usted debe pensar y cuidar la reputación de otro como que si fuera la suya o sea usted no debe permitir que infamen a otro dice éxodo 23 1 al 2 no admitirás ¿qué dice ahí? falso rumor ni te concertarás ni te concertarás con el impío para ser testigo falso no seguirás a los muchos para ser mal ni responderás en litigio inclinándote a los más para ser agravios mire este pasaje está diciendo no escuche usted los rumores ni el falso rumor no escuche nada bueno venga pero como Miguel porque mire hay quienes les gusta escuchar le vuelvo a decir hay quienes tienen esto para esto viven en el cristianismo debemos dejar y debemos cambiar esto lo que dice ya escuchaste hermano Miguel ya escuchaste lo que hizo el hermano cocina ya lo viste y a la gente lo que usted debe hacer es lo que Miguel ¿qué haría en verdad hermano? eh hermano ya escuchaste el hermano cocina pues vamos a hablar con él a ver si es cierto no 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 ¿qué pasó hermano? ¿por qué? no 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 yo pensé que eras de los míos ahora ven tú a hablar un chisme del hermano cocina escuchaste lo que pasó hermano no no ¿qué pasó? fíjate que la otra vez lo vi estaba agarrando algo que no era ya sabía que ese bro era así así somos de Jalisco ¿o tú también eres de Jalisco? y algunos así somos y nos gusta escuchar por teléfono y mandar mandar un whatsapp poner ahí un un mensaje directo por face y nos gusta escuchar al hombre carnal al hombre que tiene un corazón malvado dicele a Dios no admitirás falso rumor si él viene a contarme algo venga otra vez a contarme algo del hermano cocina escuchaste lo que pasó en que algo bueno o algo malo algo malo lo que usted hizo vamos a hablar con él vamos a cocinar vamos a cocinar venga por acá venga por acá imagínese hey tranquilo tranquilo ¿qué? miren ahí le dice no escucha el detractor quédense aquí Proverbios 17.4 dice el malo está atento al labio inícuo y el mentiroso escucha la lengua ¿qué dice ahí? detractora mire ahí está el problema el problema está en el corazón de uno porque le gusta escuchar basura le gusta escuchar cosas malas y él está atento está esperando me dice no es que yo tengo cara de confianza no usted tiene cara de chismoso le decía yo a él es que la gente me cuenta a mí todo ¿por qué será? ahí le dice que el que el que anda en chismes descubre el secreto al que le gusta andar en el ruido y el buchinche dicen por ahí va a aprender va a saber cosas hay quienes están informados de esta persona y de aquella y saben todo hay gente que está en Estados Unidos y sabe todo lo que sucede en el pueblo donde son ustedes y sabe qué pasó allá y sabe qué pasó con el hijo de fulano y sabe que tuvo una fiesta y de dónde se sacó el dinero y por qué tuvo banda y a poco tuvo y qué y saben saben mucho tengo un compañero que siempre me dice escuchaste lo que pasó con este pastor y esta iglesia no yo tengo demasiado trabajo aquí en mi iglesia para andar preocupándome qué pasa en otra iglesia pero es que lo que hizo está mal él le va a dar cuentas a Dios no me diga usted falso rumor no venga usted a hablarme mal de aquella persona de aquella mira a su servidor no venga a hablarme algo que usted no ha comprobado no venga a decir yo escuché por ahí que un pajarito me dijo no no ¿cuál pajarito? dígame el nombre del pajarito ¿por qué nos gusta? ¿sabe por qué le gusta? porque tiene un corazón malo al que ama la ley al que ama derecho no le gusta escuchar falso rumor mire cuando usted escucha algo mire porque hay algunos que vienen de esta manera me ha tocado mucho me dice hermano hay que orar por la mano cocina ¿verdad? ¿por qué? tú dime a mí mejor hermano hay que orar por la mano cocina sí hermano claro que sí y ¿sabe qué después dice aquel? porque me he dado cuenta que anda mal y vienen con una actitud bien piadosa espiritual y me acuerdo que aquel hermano venía y quiero hablar y hasta nos invitó a comer ahí estábamos sentados no que este hermano tengo cuidado con este hermano hay que orar por él y nunca oramos se fue se le olvidó orar nada más me dejó el chisme y se fue ¿sabe qué fue el resultado? que ni era cierto era pura mentira no estoy diciendo que yo no he caído también en creerme a veces algunos rumores todos podemos decir nos creímos algo escuchamos algo y en vez de verificarlo lo que hicimos rápidamente fue que lo propagamos es lo que dice Proveros 10.18 el que encubre el odio es de labios mentirosos pero ve la siguiente frase y el que propaga ¿qué cosa? calumnia ¿es qué? es necio la palabra propagar significa difundir una cosa y la calumnia como dimos antemano no es acusación falsa y maliciosa para ir con la intención de deshonrar a una persona y dice la isla que el necio escucha y después se lo cuenta a otro cuéntame algo de Josué haciendo algo que no gracias por ser general ¿lo escuchó algo? estaba estaba rayando el carro de Marcos él fue el que rayó con la con la con la con la con la con la sabía como ese Rosarito ven y luego rápido voy corriendo de modo que crea ya me di cuenta quién fue el que se rayó su carro ¿quién? que no sabe quién fue ¿quién? adivina adivina a ver si hasta le echamos creo el hermano Hilario el hermano Hilario yo tengo otra información externa ya del mire debe haber evidencias dice la Biblia ahora ¿cuál es la evidencia que Dios nos pide? dos testigos Mateo 18 16 mas si no te oyere toma aún contigo ¿a cuántos? a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste que toda palabra y ese es el Nuevo Testamento es Jesucristo hablando aún ahora mismo si usted vio algo o escuchó algo no es suficiente con una persona debe haber ¿cuántos testigos? dos testigos y vea lo que dice 2 Corintios 13 1 esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto ese pasaje nos declara bien que la evidencia que se requiere para poder acusar a una persona son dos testigos he visto hermanos que dicen es que él me hizo esto yo vi aquello y luego dice el hermano cocina me hizo o hizo aquello dime que tú lo vistes el hermano cocina me hizo aquello si hermano si es cierto y él lo niega no ¿sabe qué? ya perdiste él lo negó tú eres el único según la biblia tu palabra vale algo entonces mire ahí déjale hermano porque me lo va a negar no pastor y se persina y todo yo nunca haría eso pastor dice no Diosito él es mi testigo y todo él sabe todo ¿verdad? ha habido personas así entonces como no se la castiga ¿sabe qué hace esto? se enoja y no aquí no hay amor y aquí el pastor permite tolerar el pecado pero es que no hay testigos lo grabaste con su celular ¿sabe qué me dijo un varón? él fue a un restaurante con su familia y saliendo de restaurantes viró a un varón que era de nuestra iglesia comiendo con otra mujer que no era su esposa y bueno era su palabra contra el otro ¿verdad? hace noche en nuestra iglesia no fuimos a investigar no me interesa pero como él me lo dijo y no hay otros testigos ¿sabe qué? no me la creo porque tiene que ver por lo menos dos testigos o debe ver evidencias lo grabó le dije sacaste fotos dejé mi celular en el carro imagínate qué casualidad no dejamos ni un riñón te vendo mi riñón pero deja no me quita el celular y ese día que lo ocupaba no lo tenía mire alguien dijo esto no escuche nada de lo que se cree y crea nada más la mitad de lo que ve si usted va manejando por la carretera y usted ve a un hermano saliendo de una cantina diciendo ahí el parral de Southgate usted no debe saltar a conclusión inmediatamente y decir de seguro el hermano andaba ahí en las quebraditas usted no sabe si él entró a trabajar ahí o entró a sacar algo nunca sabe o sea siempre hay otro lado de una historia yo entré una vez a un cine a trabajar a sacar a un vagabundo que se metió yo era seguridad y cuando voy saliendo unos muchachos del colegio nos miraron y me miraron que yo estaba en el cine en nuestro colegio era prohibido entrar en un cine mientras estamos ahí no podíamos ver televisión ni películas nada de eso y ahí voy yo saliendo del cine ¿qué pasó chavos? ¿y qué haces aquí? trabajando pero imagínese si empezaban a difamarme no estaba ahí metido ahí estaba metido en aquel lugar ve cómo uno puede equivocarse ¿sabía usted que la mayoría de los testigos se equivocan cuando vieron un crimen y después quién fue lo ponen en línea y no saben quién fue? tenía barba pero no me acuerdo si era un barbón o barbitas una vez yo me acuerdo estábamos en la iglesia y de pronto se había un ruidazo un carro que había chocado estaba arrastrando apenas estaba acabado de un accidente y se fue aquí en Estados Unidos es algo muy serio y vino con el carro chocado me estaba arrastrando el motor y todo y así se metió vivía enfrente de la iglesia y rápidamente puso una lona encima y en un minuto vienen como unas 20 plagas de helicópteros y aquel hombre va saliendo no sé por qué salió métete pero salió y lo apresaron después la policía inmediatamente fue a decir tú viste tú viste lo que pasó y yo de necio sí yo fui yo vi todo cómo te llamas me llamo Ringo y le di todo yo pensaba que era un héroe después lo pusieron enfrente y le pusieron la luz él es el hombre que viste él es él es y de entre unos 5 minutos llegan como unos 20 SUVs carros esas camionetas y puro hombre vestido de tipo narco salió no dejen ir a mi hermano déjenlo ir y todos ahí con sus joyas y todo me dice mira él es su familiar de un narco te van a matar por ser testigo ¿para qué hiciste esto? yo no sabía lo que había sucedido pero miren muchas veces vemos cosas y ni seguro estamos de lo que vimos por eso miren si usted ve algo y usted no está seguro no diga nada si usted escuchó algo y no hay evidencias no lo propague no lo repita y no lo crea ahora si usted escuchó algo que es serio pero no tiene idea si es verdad o sea si usted escuchó que el hermano cocina allá afuera se dio un tiro con el hermano Josué que se alegaron de algo es algo serio ¿no cree usted? ¿sí? entonces ¿qué debe hacer? bueno salmo 35 11 nos dice así se levantan testigos malvados de lo que no sé me preguntan o sea este salmista está diciendo andan hablando de mí de cosas que ni siquiera sé me vienen a preguntar de algo que ni siquiera sé entonces lo que usted debe hacer es preguntar a la persona indicada en este caso ¿quién es? hermano cocina hermano cocina disculpe hermano pero eso es algo serio hermano si diría nada más algo que usted dijo hizo algo pequeño no es importante pero están diciendo que usted y el hermano Josué se pelearon allá afuera ¿es verdad hermano cocina? no ¿no es verdad? sabía yo sabía hermano cocina no se preocupe yo lo sabía por eso vine a preguntarle a usted es mentira o sea a la persona que usted debe ir es a la persona de quien se está hablando hermano ¿sí o no? es lo que dice la Biblia cuando se requiere usted debe decir la verdad también si usted en verdad vio algo después no diga voy a cubrir al hermano no usted tiene que decir la verdad pero no te lo le voy a repetir lo que le acabo de decir usted trate a otra persona como usted quiere que lo traten a usted no permita que la gente hable mal de otra persona no permita que hablen mal aunque sea verdad o no sea verdad digan no quiero escuchar no estoy yo para escuchar esas cosas yo no vengo a la iglesia para hacer chismes yo vengo a la iglesia para adorar a Dios escuchar predicación y servirle a Dios si usted quiere hablar de cosas de esas cosas allá está el basurero mira el basurero te va a escuchar todo lo que tú quieras porque ahí pertenecen tus palabras pastor usted le ha dicho así a la gente si le he dicho así a los hermanos cuando alguien viene y me quería hablar a mí cosas que no lo llevaba vente pues vamos a un lugar secreto y ellos bien contentos ya tengo a Ringo de mi lado y los llevo al basurero mira ahí está mira sigue hablando usted cree que él va a volver a hablarme a mí de otro hermano no usted tiene que cortarlo inmediatamente tiene que cortarlo en la raíz por eso mucha gente no quiere venir a la iglesia porque ahí hay mucho chisme ahí siempre andan hablando mal ahí no me tratan bien ahí me miran mal ¿sabe por qué? porque hay gente con un corazón malvado que le gusta chismear ¿sabe qué dice la Biblia acerca de los maldicientes? vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 5 un maldiciente es uno que habla mal como habíamos dicho de antemano para difamar la Biblia nos da una solución acerca de esto 1 Corintios 5 versículo 11 estamos ahí más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra ¿o qué dice la siguiente parte? o maldiciente o borracho o ladrón o con tal ni a un comáis ahí está la palabra maldiciente es el énfasis ahorita dice el 12 porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? no juzgáis vosotros a los que están ¿dónde? dentro la iglesia tiene la responsabilidad de juzgar a los que están dentro dice el 13 porque a los que están fuera Dios juzgará nota la última frase quitad pues a ese perverso ¿de dónde? de entre vosotros hay una persona que solamente anda causando divisiones y hablando mal con fulano y sultano se van a desanimar algunas personas se van a ofender van a ser dañadas y lastimadas entonces la solución según la Biblia es decirle hermano Miguel usted no es bienvenido aquí ya porque usted dijo falso testimonio del hermano Cocina que él estaba rayando las puertas que él se peleó allá en el estacionamiento y él no era verdad ¿por qué? ¿qué pasó? es que me cae gordo de modo Cocina y es de Jalisco ¿piense usted que es algo justo? es algo justo que le diga hermano ahí le dice que eres maldiciente estás hablando mal estás causando mucha división y mucho daño es tiempo que marches ¿sí o no? bueno y algunos si dicen no pasó eso no deje que hablen de usted a ver cómo se siente gracias hermano esto no ha pasado en nuestra iglesia todavía a lo menos de lo que yo sé pero en las iglesias donde yo he estado si ha sucedido y le vuelvo a decir si usted ve algo me dice me dice una hermana es que yo sé no lo puedo comprar pero lo siento eso no no puede hacer eso se requiere evidencias y si escucha algo y usted ama a una persona usted vaya a esa persona la siguiente parte ¿qué hacer cuando hablan de usted? ¿qué hacer cuando hablan de usted? ¿alguna vez han hablado mal de usted? ¿cómo se dio cuenta? es que corre el chisme ¿verdad? usualmente cuando usted se da cuenta es porque alguien que le ama a usted vino a decirle eso fue eso ha sido el caso mío muchas veces mira me di cuenta que este me dijo no te juntes con el pastor Ringo así le han dicho cuidado con el pastor Ringo imagínese ahora ¿qué debe hacer? en primer lugar tenga cuidado a quien le cuenta sus problemas la persona a quien usted más confía podrá hacer la persona que le va a traicionar mire lo que dice Jeremías 9.4 guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga ¿qué dice ahí? confianza porque todo hermano ¿qué dice ahí? engaña con falancia y todo compañero anda calumniando este pasaje está fuerte no confíe aún en los hermanos de la iglesia hay una persona indicada a quien usted le va a decir una estadística dice que el 80% de las personas se alegran cuando se dan cuenta que a usted le va mal sabiendo usted le dice me da mal en esta manera y esto y esto y aquella persona dice oh qué pena pero después se da la vuelta y dice escuchaste lo que le pasó a fulano eso tenga cuidado a quien le cuenta a usted sus problemas pastor le puedo contar a usted a mí como pastor para eso estamos para ayudarle y servirle hay una confianza que se da y se extiende porque es la persona indicada quien le puede ayudar y le puede aconsejar siempre le vamos a aconsejar con la biblia pero tenga cuidado al decirle a una persona que no es madura no estoy diciendo que no lo puede compartir a un hermano realmente tenga mucho cuidado a quien le comparte sus problemas pero mire si usted es calumniado o si alguien habla mal contra usted dice Mateo 5 11 dice de esta manera bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros que dice ahí mintiendo entonces si usted se da cuenta que habla mal de usted Dios dice mejor regocíjese en ello porque porque grande es su galardón pero mire si es necesario si es necesario enfrente a la persona que habló mal de usted Mateo 18 15 dice de esta manera al 17 por tanto si tu hermano peca contra ti ve a tu vecino y déjale saber dice así no ve y repréndele estando tú y él que solos y si te oyere has ganado a tu hermano entonces hermano Miguel vengan para acá yo me di cuenta que el hermano Miguel habló de mí yo puedo hacer dos cosas me puedo enojar me puedo amargar puedo decir ese hermano Miguel es un traicionero ese hermano Miguel esto y aquello ahora voy a compartir algo que sucedió hace un año yo creo pero hubo una iglesia que perdió unos miembros y los miembros pasaron por nuestra iglesia a visitarnos y yo le quería yo le quería hablar al pastor de ellos le hablé a mi papá y me dijo no te metas en cualquier problema que ellos tengan entonces no dije nada bueno ellos se fueron a otra iglesia y de pronto resulta que y es una iglesia que queda como una hora más de una hora de aquí estaba diciendo que el pastor que yo dividí su iglesia dije los miembros no están aquí yo no conozco a nadie su iglesia ni el teléfono tengo de los que andaban acá pero eso era lo que estaba diciendo a veces tenemos misioneros que pasan por nuestra iglesia y se me quedaron mirando tengo algo que decirte habla que tu siervo oye me dice lo digo porque te amo pastor fulano de tal está diciendo que tu dividiste su iglesia como a que forma si que tu hiciste un alboroto allá y que vámonos de aquí y dije imagínate mi esposa estaba ahí imagínate nada más decía imagínate contándole a todos los misioneros que pasan ahí y a todos los pastores pero no le vino a preguntar a quien a mi no vino a preguntarme si era cierto o que pasó y yo he tratado de comunicarme con el pero dice no no quiere no quiere hacer la paz está muy dolido porque se le fue mucha gente ahí le dice que si alguien peca contra usted usted debe ir con esa persona estando solos y solucionar el problema hermano Miguel usted habló mal de mi es verdad eso no está bien hermano Miguel usted pecó contra mi arrepiéntase hermano Miguel y si el dice hermano perdóname entonces has ganado un hermano que bendición te perdono hermano Miguel que bendición pero el 16 mas si no te oyere o sea dice no no quiero arrepentirme toma aún contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra entonces ahora ya tenemos que traer a dos o tres véngase hermano dos o tres hermano Oscar puede ayudarme por favor aquí vienen dos o tres todo esto es privado todavía pastor todavía no se da cuenta usted lo está solucionando solo hermano los trae aquí porque el hermano Miguel él anda calumniando y hablando de mi y pues eso no está bien entonces ellos lo empiezan a reprender no se está mal arrepiéndete si o no dice que no y llamar a otro entonces ahora la siguiente parte dice el versículo 17 si no los oyere a ellos dile a quien a la iglesia entonces ahora si tienen que venir vengan que paso hermanos no se arrepintió no se arrepintió ok dice después la siguiente parte y si no ahora la iglesia hermano arrepiéndase tiene que cambiar eso de lo que usted hizo está mal le dice y si no oyera a la iglesia tenle porque dice ahí gentil y publicano ¿sabe que significa eso? bueno yo no lo inventé la iglesia la Biblia dice eso ¿si lo ve ahí en la Biblia? porque dice ya están los dos o tres testigos para que todo esté bien afirmado no fue algo que nos inventamos para que después se le ande diciendo me corrieron porque no hay amor no hay testigos y todos saben a este lo corrieron por andar de calumniador y chismoso y andaba ahí difamando a todo mundo diciendo que la mano cocina se peleó cuando no era cierto no me siento más gracias ¿qué? note que dije si es necesario si usted quiere hacer eso yo no haría eso si alguien habla mal de mí ¿sabe qué diría yo? se me resbale les doy permiso yo les otorgo desde ahorita el permiso a ustedes para hablar de su servidor no me molesta no me incomoda no me duele si usted le gusta difamar a otro hermano ahí si voy a defender al hermano si usted habla mal de mi esposa de mis hijas ahí si voy a defenderlo si habla del hermano Hilario del hermano Rafael del hermano Oliver ahí si voy a defender pero a mí a mí Dios me defiende no se preocupe yo y eso yo le animo a usted si eso pasa deje que Dios le defienda a usted tomemos el ejemplo de Cristo en primera de Pedro 2.21 al 23 pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos mire ejemplo para que sigáis sus pisadas él nos dejó un ejemplo a seguir el 22 dice el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecían que dice la Biblia no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente si usted me quiere defender ahí a usted pero yo voy a yo he determinado no defenderme y decir que Dios me defienda pero es que están hablando de mí que hizo Cristo él no respondió es lo que le duele más al calumniador que no responda nada están enojados los sacerdotes aquellos sacerdotes y los ancianos porque Jesús callaba no dices nada que no duele más cuando no responde una persona algunos esposos son expertos en eso y lo que le hace enojar a su esposa es que usted se quede callado no hace decir nada estoy enojado no voy a decir y se va enojada y regresa no me persigues eso es lo mejor que usted puede hacer a sus enemigos es no responder no responda porque el que da el segundo golpe es el que siempre se mira mal tome el ejemplo de Cristo cuando hablen mal de usted recuerde que usted es bienaventurado ahora si usted quiere solucionar el problema ya vio como se soluciona el problema pero si lo quiere dejar en las manos de Dios usted puede seguir el ejemplo de Cristo lo cual yo creo que es mucho mejor si yo me doy cuenta escucho algo entonces yo si lo voy a defender a usted no me malentienda no vamos a dejar pasar cualquier cosa pero yo personalmente decidio no defenderme a mi mismo que Dios me defienda y que los que me amen me defiendan igual mañana usted no siempre pelee con cualquier persona que habla o escuche que diga algo de usted y responda y va a saber mi respuesta no no hay que dejárselo a Dios así es terminamos la aplicación del testigo falso que habla mentiras vamos a orar Padre Santo gracias damos por tu palabra gracias